Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Biggie y el día de hoy les voy a presentar dos nuevos modos que están saliendo fresquecitos el día de hoy o hace una semana aproximadamente, cuando vean este video, no sé exactamente, recuerden que yo grabo los videos y luego los pongo, pero bueno, hay dos nuevos modos, tenemos el contra todos y el juego de armas, ¿vale? El contra todos básicamente nos dice que todos van por su cuenta, es el primer jugador que alcanza el límite de puntos termina la partida los tres primeros jugadores ganan, básicamente, o sea, tú vas por tu cuenta, matas a los que vayas a matar y seguirás al primer lugar, porque si no, pues también, o sea, es básicamente un contra todos, como lo dice el modo, ¿vale? Es el que vamos a jugar el día de hoy y vamos a probar también después el juego de armas, ¿vale? En el cual eliminan los jugadores con tu arma actual para avanzar hasta la siguiente ronda, dan el primer jugador que consigue una baja con todas las armas, o sea que básicamente tienes que sobrevivir hasta usar todas las armas y ganas si logras matar a todos, o sea, a un enemigo por lo menos con cada arma, ¿vale? Así que bueno, vamos a jugar contra todos, chicos y vamos a iniciar, ¿vale? A ver cómo nos va, espero nos vaya bien a primero el objetivo es a 20, ¿vale? vale me dejaron una por malva posición vale algo pasos vale vale segundo que nada vamos a activar esto segundo estos tipos de tangos están por todos lados, así que hay que tener un cuidado de que no nos siguen comiendo paletas tenemos a uno ay mierda, mierda, mierda es la primera vez que jugamos, chicos así que si nos van bien o mal uy, casi lo mato, no pasa nada clasificación número uno, vamos muy bien tenemos uno tenemos otra baja vale perfecto metemos un un carajo muy tarde vale vale no pasa nada activamos esta vez se ganancia la cosa aquí tenemos uno vale vale tenemos una baja una baja carajo tenemos otra no me jodas estoy dando tío tenemos uno tenemos otro vale vale bien y que no es la baja como debe ser el pájaro dominando me recuerda mucho al street fighter ahí está el pajarito 20 baja 7 5 estoy bastante alto a pesar de que me mataron varias veces al principio así que bueno chicos espero les haya gustado soy Vir me despido no sigo antes de decirles muchas gracias por ver este capítulo de el modo contra todos contra todos gracias por aquellos que se suscriben y creen en mi de todo corazón salven a sus princesas y échenle muchas ganas a sus estudios que yo siempre voy a apoyar que ustedes estudien y le echen ganas a lo que quieran hacer en la vida no dejen que nadie les diga nunca qué hacer y el pájaro sabio se despide con su señal nos vemos chao vamos por esa win ya vamos con mi crew a ganar vamos suscríbete deja un like comenta comparte